hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de econometría 1 este vídeo es el primero de una miniserie de vídeos que va a estar destinado a la unidad número 6 de mínimos cuadrados generalizados vayamos a ver entonces de qué trata este tema los mínimos cuadrados generalizados son un método de estimación que sirve para casos especiales en donde no se cumplen los supuestos más básicos que hemos visto del modelo lineal general de rango completo y cuál es ese supuesto hasta ahora nosotros sosteníamos teníamos un modelo en donde queríamos explicar a una variable endógeno dependiente y en función de un conjunto de variables explicativas x incluidas en esta matriz en donde el impacto de estas x sobre y venía a su vez identificado por este vector de parámetros beta sobre y por supuesto también existía la posibilidad de que hubieran otros factores o variables que influyeran sobre la variable endógena dejados de lado en el modelo omitidos por el modelo que venían representados por este vector de términos de perturbaciones aleatorias mu hasta aquí habíamos supuesto entonces sobre este vector de perturbaciones aleatorias que el valor esperado era igual a 0 es decir que las perturbaciones estaban centradas en cero y que además eran esféricas esto significaba o implicaba a su vez dos supuestos y esos dos supuestos eran por un lado que teníamos una varianza constante para este término de error y por otro lado que estos errores del modelo no estaban correlacionados entre sí es decir que no había autocorrelación el hecho de que la esperanza de esta matriz producto de hacer la multiplicación entre el vector mu y su traspuesta pero igual a sigma cuadrado por la identidad escondía detrás no cierto estos dos supuestos de varianza constante u homosedasticidad y de no presencia de autocorrelación o de independencia al revés la presencia de independencia el cumplimiento de la independencia entre los errores en esta nueva unidad lo que vamos a suponer ahora es que las perturbaciones siguen centradas en cero siguen teniendo valor esperado igual al vector nulo pero ahora la esperanza de esta matriz formada por el producto entre mu y mu y traspuesta ya no será sigma cuadrado por la identidad sino sigma cuadrado por una matriz omega si una matriz omega de la cual la identidad podría ser un caso particular no pero no necesariamente o sea que omega es una matriz más general no estamos suponiendo un caso más general que el anterior en donde por supuesto sigma cuadrado sigue siendo una constante en general por nosotros desconocida no y vamos a suponer que esta omega es una matriz de orden n simétrica definida positiva y por el momento conocida por el momento conocida ya vamos a levantar ese supuesto ya que el nuevo supuesto es que ya no tenemos perturbaciones esféricas sino perturbaciones no esféricas en donde la matriz de varianzas y covarianzas del vector del error aleatorio es igual a esta constante sigma cuadrado igual que teníamos antes no pero multiplicado por esta matriz omega en donde esta omega es una matriz de orden n simétrica y definida positiva y por el momento conocida muy bien si omega cumpla estas propiedades de ser simétrica y definida positiva nos permite hallar una matriz p a través de la factorización de Cholesky que sea cuadrada y no singular tal que entonces podamos descomponer a omega en un producto de esa matriz p por p transpuesta observen ustedes que si partimos de esta descomposición de omega en este producto de p por p transpuesta y tomamos inversa en ambos miembros rápidamente del lado derecho se nos simplifica la matriz p y del lado izquierdo nos queda omega pre multiplicada por la inversa de la matriz p del lado derecho porque se simplifica porque toda matriz multiplicada o pre multiplicada como sería acá por su inversa da igual a la matriz identidad que hace de elemento unitario en el producto matricial o sea que la identidad por p transpuesta es igual a p transpuesta luego si hacemos lo análogo con la inversa de p transpuesta es decir si multiplicamos ambos miembros por la inversa de p transpuesta terminamos entonces en el lado derecho con la identidad la matriz identidad y en el lado izquierdo con este producto entre la inversa de p omega y la inversa de p transpuesta fíjense que recordando que la inversa de la transpuesta de una matriz es igual a la transpuesta de la inversa de esa matriz finalmente llegamos a esta expresión que vamos a llamar número 3 de esta descomposición de omega también podemos llegar a esta expresión 4 que es una expresión para la inversa de omega fíjense que si tomamos inversa aquí en la descomposición nos queda del lado izquierdo obviamente la inversa de omega y del lado derecho la inversa de un producto de matrices que por la propiedad que tiene el producto la inversa de un producto de matrices termina siendo igual al producto de las inversas de esta matriz pero cambiadas de orden y finalmente usando otra vez la propiedad por la cual la inversa de una transpuesta es igual a la transpuesta de la inversa llegamos entonces a la expresión número 4 para la inversa fíjense que ahora si quedémonos aquí con estas expresiones en memoria digamos guardémoslas en nuestra memoria que enseguida las vamos a volver a utilizar ¿de acuerdo? volvamos ahora a nuestro modelo nuestro modelo era y igual a x por beta más mu premultipliquemos en nuestro modelo por la inversa de esta matriz p que surge de la descomposición de omega si hacemos eso entonces llegamos a este resultado en donde observen que tenemos el mismo modelo anterior con la salvedad de que las variables han sido transformadas tenemos a y pero premultiplicada por la inversa de p tenemos a x pero premultiplicada por la inversa de p y tenemos a mu pero premultiplicada por la inversa de p todas las variables son las mismas de antes pero premultiplicadas por p es decir transformadas a través de esta multiplicación de esta premultiplicación por la inversa de la matriz p ahora el vector de coeficiente del modelo de beta sigue siendo el mismo de antes entonces lo que hemos hecho es transformar al modelo llamemos a las variables transformadas las variables originales del modelo premultiplicadas por la inversa de p con un asterisco es decir y asterisco, x asterisco y mu asterisco de esa manera llegamos a lo que se llama el modelo transformado por la inversa de p que comparte con el modelo original el que habíamos puesto en la expresión 1 vuelvo atrás con el modelo original sin las variables transformadas comparte el mismo vector de perturbaciones aleatorias beta o sea que es un modelo que tiene otras variables pero el mismo vector de coeficiente con la diferencia de que este modelo transformado cumple con el supuesto de perturbaciones esféricas es decir con una matriz de de valor esperado ¿no es cierto? producto de mu por mu transpuesta igual a sigma al cuadrado por la identidad la matriz de varianza y covarianza recuerden que eso era esto ¿no? del vector de término de perturbaciones aleatorias es una matriz que tiene una diagonal principal formada por una constante igual a sigma al cuadrado o sea que cumple el supuesto homoseasticidad y fuera de ella todos valores nulos por lo tanto cumple el supuesto de independencia entre los errores de no autocorrelación ¿cómo podemos demostrar esto? veamos la demostración de que el modelo transformado si cumple con el supuesto de perturbaciones esféricas fíjense hemos cambiado a omega por la identidad se demuestra de una manera muy sencilla busquemos a que es igual mu por mu por mu transpuesta en el modelo transformado ¿no? si hacemos eso entonces podemos dar un poquito marcha atrás y reemplaza a mu asterisco tanto en su versión sin transponer como en la versión transpuesta por sus iguales que eran los mu el vector mu premultiplicado por la inversa de p en este segundo paso ¿qué podemos hacer? fíjense que si aplicamos la transpuesta por esa propiedad que decía que la transpuesta de un producto es igual a la transpuesta de del producto perdón al producto de las transpuestas de las matrices pero cambiadas de orden llegamos entonces a que la transpuesta de la inversa de p por mu es igual a mu transpuesta segundo de estos factores por la transpuesta de la inversa de p el primero de estos factores apliquemos el valor esperado porque nosotros queremos llegar a esto a la esperanza de mu por mu transpuesta en el modelo transformado aplicamos entonces el valor esperado luego teniendo en consideración que lo único aleatorio aquí dentro es mu por mu transpuesta podemos sacar fuera la inversa de p y la transpuesta de la inversa de p fuera del valor esperado hacen como de constantes para la esperanza y se acuerdan que la esperanza es una constante por una variable era igual a la constante por la esperanza de la variable eso hemos aplicado aquí luego aquí en el centro nos ha quedado entonces la esperanza de mu por mu transpuesta mu del modelo original que habíamos supuesto nosotros que tenía esperanza mu por mu transpuesta no igual a sigma cuadrado por omega entonces bajo el supuesto de que las perturbaciones del modelo original no eran esféricas reemplazamos a la esperanza de mu por mu transpuesta por sigma cuadrado de identidad sigma cuadrado es una constante podrá ser desconocida pero eso no deja de hacer que sea una constante un escalar puede salir fuera de este producto matricial o lo podemos premultiplicar no va a cambiar la conformabilidad de este producto y finalmente si recordamos la expresión fíjense vuelvo atrás 3 fíjense que la expresión 3 en esa expresión habíamos encontrado que la inversa de P por omega por la transpuesta de la inversa de P era igual a la identidad entonces podemos reemplazar a todo esto que tenemos aquí posmultiplicando a sigma cuadrado por la matriz identidad y de esta manera hemos demostrado entonces que el término de error del modelo transformado fíjense que aquí aparecen los asteriscos si cumple con el supuesto de perturbaciones esféricas aunque el modelo original el error en el modelo original no cumpla ese supuesto fíjense habíamos supuesto aquí en medio que la esperanza es mu por mu propuesta siendo mu el error del modelo original era igual a sigma cuadrado por omega no cumplía el supuesto de perturbaciones esféricas a pesar de ello el modelo transformado es decir premultiplicando a las variables por la inversa de p si tenemos un modelo que cumple el supuesto de las perturbaciones esféricas ¿de acuerdo? por lo tanto el modelo transformado tiene perturbaciones esféricas el vector de parámetro de ese modelo transformado que era beta el mismo vector de parámetros del modelo original puede ser estimado por mínimos cuadrados ordinarios de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en la unidad 2 el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de beta sombrero para el modelo transformado sería igual a la inversa de x transpuesta x pero usando las x transformadas por x transpuesta y utilizando allí también tanto para x como para y las variables transformadas premultiplicadas dentro por la inversa de p y llegamos entonces al estimador de mínimos cuadrados ordinarios para el modelo transformado que también se llama estimador de mínimos cuadrados generalizados o estimador de Eidken observen que es un estimador que está en función de las variables transformadas del modelo se puede encontrar la expresión de este estimador de mínimos cuadrados generalizados en función de las variables originales también ¿cómo podemos hacer eso? muy simple reemplacemos acá en 7 a x asterisco a y asterisco por sus iguales es decir en el caso de x asterisco por la inversa de p por x y en el caso de y asterisco por la inversa de p por y si hacemos esto y luego operamos un poco algebraicamente por ejemplo aquí aplicando la traspuesta entonces recordando que al transponer un producto es igual al producto de las traspuestas pero cambiado del orden y entonces queda x traspuesta por la traspuesta de la inversa de p lo mismo podemos hacer aquí la traspuesta de la inversa de p por x queda igual a x traspuesta por la traspuesta de p inversa y recordando la expresión 4 que habíamos hallado antes para la inversa de p que aquí la he vuelto a copiar para que no tengamos que volver atrás podemos reemplazar tanto en esta primera parte ¿no es cierto? fíjense que aquí nos aparece la inversa de p traspuesta por la inversa de p ¿no? que habíamos visto en 4 es igual a la inversa de omega y acá lo mismo ¿no? también tenemos la traspuesta de la inversa de p por la inversa de p que según 4 era igual a la inversa de omega entonces podemos reemplazar a todo esto por omega y lo mismo aquí a todo esto por perdón la inversa y llegamos entonces al estimador de mínimos cuadrados generalizados o de Eichen en función de las variables originales del modelo es decir sin necesidad de tener que transformar a las variables del modelo podemos estimar entonces al vector beta del modelo original sin necesidad de transformar las variables del modelo aplicando mínimos cuadrados ordinarios pero con esta otra fórmula que es la llamada fórmula de los mínimos cuadrados generalizados fíjense es muy parecida a la de mínimos cuadrados ordinarios que teníamos pero colándose entre medio de las matrices esta inversa de omega colándose allí en el medio interponiéndose dentro de los productos entre x traspuesta y x y entre x traspuesta y esta inversa de la matriz omega mientras omega sea conocida vamos a poder conocer también su inversa y entonces no vamos a tener ningún inconveniente para estimar al vector de parámetros beta con este método porque los valores de la matriz x y y vienen conocidos vienen dados por los datos por las observaciones de las variables x y y y bajo el supuesto de que conocemos a omega podríamos conocer también la inversa y de esa manera entonces calcular este beta sombrero el estimador de mínimos cuadrados generaliza fíjense que en realidad el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que hemos visto nosotros allá por la unidad 2 es un caso particular de este estimador de mínimos cuadrados generalizados el caso en donde la matriz omega es igual a la identidad la identidad se acuerdan que es igual a su inversa la inversa de la identidad es igual a la identidad entonces por lo tanto acá lo que tendríamos sería si omega fuera igual a la identidad la inversa de la identidad es igual a la identidad y como la identidad es como equivalente a un 1 pero en el producto matricial llegaríamos a x transpuesta x inversa por x transpuesta y que era el estimador de mínimos cuadrados ordinarios o sea que este estimador de mínimos cuadrados generalizados es un estimador el caso más general y el estimador que habíamos visto nosotros de mínimos cuadrados ordinarios no es otra cosa estoy hablando de las variables originales del modelo no de esta expresión 7 el estimador de mínimos cuadrados ordinarios aplicado sobre las variables originales del modelo es un caso particular del estimador de mínimos cuadrados generalizados y de ahí un poquito este nombre de generalizado sirve para un caso más general aquel en donde en lugar de tener como matriz de varianzas y covarianzas de mu a sigma cuadrado por la identidad tenemos a un caso más general que sigma cuadrado por omega en donde omega no necesariamente tiene que ser la identidad no necesariamente entonces se tiene que cumplir ni el supuesto de homosegasticidad ni el supuesto de independencia de los errores ¿no? pienses como entonces estamos dejando de lado la necesidad de que se cumplan esos supuestos y estamos viendo cómo habría que estimar al vector de parámetros en cualquiera de estos casos en donde se violan ¿no? la homosegasticidad o la independencia de los errores ¿sí? y por eso este es un estimador más general ¿sí? y llamado de mínimos cuadrados generalizados muy bien por analogía con el método de mínimos cuadrados ordinarios la matriz de varianzas y covarianzas de este estimador de mínimos cuadrados generalizados va a ser ¿sí? sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta de x pero con las x transformadas ¿no? ¿de dónde sale esto? simplemente de calcular la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero de la misma forma que lo hicimos en la unidad 2 vuelvan atrás en ese video ¿no? es tomando la esperanza ¿se acuerdan? de los desvíos entre beta sombrero y su valor esperado ¿no? por beta sombrero menos su valor esperado otra expuesta ¿sí? pero cuando reemplacemos allí adentro ¿no? a beta sombrero vamos a usar el estimador de mínimos cuadrados generalizados ¿no? vamos a usar las variables transformadas entonces vamos a reemplazar a y por una y transformada a x por una y transformada por una x transformada y vamos a llegar a la misma fórmula que llegamos es el mismo procedimiento que ya vimos en la unidad 2 nada más que con las x y las y con estos asteriscos transformadas ¿no? por lo tanto es el mismo procedimiento el mismo mismo por eso no vale la pena repetirlo ¿no? pero si nosotros aquí reemplazamos ahora entonces a x asterisco por su igual que era la inversa de p por x llegamos a que la matriz de varianza y covarianza del vector beta sombrero ¿no? es igual a esta expresión más general de la que teníamos con el supuesto bajo el supuesto de perturbaciones esféricas ¿no? en donde otra vez se cuela esta inversa de la matriz omega dentro del producto ¿no? de esta matriz ¿no? se acuerdan que la matriz de varianzas y covarianzas del estimador mínimo cuadrático ordinario era esta misma pero sin los asteriscos ¿no? fíjense que esta es igual pero adentro se interpone la inversa de omega esta matriz va a ser la matriz que vamos a necesitar ¿no es cierto? para realizar cualquier tipo de inferencia por ejemplo intervalos de confianza en lugar de estimaciones puntuales para los coeficientes beta como así también para realizar contrastes de hipótesis ¿cierto? sobre los parámetros del modelo ¿de acuerdo? o sea que es una matriz muy importante especialmente su diagonal principal ¿no? de ahí vamos a tomar varianzas y sus desviaciones estándar los llamados errores estándar ¿no? de los para de los estimadores de los coeficientes del muro este estimador beta sombrero de mínimos cuadrados generalizados que hemos encontrado por ser resultado de aplicar mínimos cuadrados ordinario sobre el modelo transformado que si tiene perturbaciones esféricas como hemos demostrado hace instantes cumple las condiciones del teorema de Gauss-Marco ¿no? y por lo tanto ¿sí? ¿se acuerdan que el teorema de Gauss-Marco necesitaba alguno de los supuestos ¿sí? que hemos visto de las perturbaciones esféricas ¿no? si cumple estos supuestos cumple ese teorema y ese teorema nos decía que ese estimador era el de mínima varianza no solamente que era incesgado eso ya lo habíamos demostrado por fuera del teorema de Gauss-Marco ¿no? sino que además era el estimador eficiente el de menor varianza ¿no? o sea que entonces el estimador de mínimos cuadrados generalizados es a su vez incesgado y de varianza mínima ¿sí? tal cual lo demostramos en la unidad 2 porque estamos cumpliendo las propiedades que necesita el modelo transformado de perturbaciones esféricas ¿eh? o sea que trabajando con el modelo transformado ¿sí? ese modelo cumple este supuesto que es necesario para el teorema de Gauss-Marco ¿no? y entonces se cumplen los resultados de este teorema que son que es perdón ¿no? que este estimador es de varianza mínima por lo tanto es la misma demostración que ya hemos visto en la unidad 2 pero trabajando con el modelo transformado ¿no? si esto es así ¿no? ¿qué sucedería si nosotros en lugar de usar esta fórmula que tenemos acá la 8 ¿no? en lugar de estimar por mínimos cuadrados generalizados al vector de parámetros del modelo utilizáramos la fórmula original de mínimos cuadrados ordinarios ¿sí? que en lugar de usar aquí la inversa de omega tenía la identidad ¿no? ¿qué pasa si aplicamos perdón mínimos cuadrados ordinarios sobre el modelo original ¿no? sobre las variables del modelo original sin transformar vamos a ver que si si hiciéramos eso el estimador es estimador de mínimos cuadrados ordinarios ¿no? seguiría siendo incesgado pero ya no tendría varianza el que tiene varianza mínima es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sobre el modelo transformado que es lo que hemos llamado mínimos cuadrados generalizados estimador de mínimos cuadrados generalizados pero si aplicamos mínimos cuadrados ordinarios ¿no? sobre las variables originales del modelo ese estimador no tiene varianza mínima ¿por qué no tiene varianza mínima? y por qué según Gauss-Markov ¿no? el que tiene bajo los supuestos estos que hemos visto varianza mínima es el de mínimos cuadrados generalizados ¿no? ese es el que cumple los supuestos que hacen falta para tener varianza mínima ¿no? por lo tanto como vimos también en la demostración de Gauss-Markov cualquier otro estimador lineal incesgado va a tener una varianza igual o mayor y este otro entonces el estimador de mínimos cuadrados sobre el modelo original no sobre el modelo transformado que sí cumple las perturbaciones esféricas sería otro estimador de estos ¿no? y por lo tanto de acuerdo a lo que hemos visto en la demostración que hemos visto anteriormente allá por la unidad 2 de Gauss-Markov este otro estimador el de mínimos cuadrados ordinarios sobre el modelo original que no cumple el supuesto de perturbaciones esféricas no va a tener varianza ¿sí? la demostración es el propio teorema de Gauss-Markov que dice que cualquier otro estimador ¿sí? no va a ser de varianza mínima aquí el que sí sería de varianza mínima es el de mínimos cuadrados generalizados que es el de mínimos cuadrados ordinarios pero aplicado sobre el modelo transformado ¿sí? no sobre el modelo original y el modelo transformado sí cumple el supuesto de perturbaciones esféricas y por eso entonces es el que cumple los resultados del teorema de Gauss-Markov y cualquier otro estimador no lo cumple y como vimos allí entonces reitero para que quede bien claro ¿no? va a tener una varianza una matriz de varianzas que va a implicar varianzas iguales o mayores que las de este estimador de mínimos cuadrados generalizados ¿sí? veamos estos demostremos estas dos cosas ¿no? en primer lugar veamos por qué sí mantendría la incesgadez el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sobre el modelo original suponer ahora como hemos hecho en esta nueva unidad número 6 el supuesto de perturbaciones no esféricas es decir que la matriz de varianzas y covarianzas del vector mu es ahora sigma cuadrado por omega no nos altera el sistema de ecuaciones normales de Gauss eso no cambia para nada ¿sí? es decir si buscamos la suma de cuadrados residual y derivamos esa suma de cuadrados residual respecto a beta sombrero ¿no? en algún momento vamos a reemplazar ahí a beta sombrero en la primera derivada ¿sí? llegamos a esta expresión y en todo ese procedimiento no interviene para nada el valor esperado de mu o sea que el hecho de haber cambiado sigma cuadrado identidad por sigma cuadrado omega no altera para nada no modifica para nada las condiciones del sistema de ecuaciones normales que habíamos demostrado en la unidad número 2 por lo tanto el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo el mismo ¿no? para el modelo original y aquí lo vamos a recordar con la diferencia que lo voy a llamar expresión 11 ¿sí? este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sobre el modelo original fíjense que las variables no están aquí transformadas recordemos que en la unidad 2 vimos que reemplazando a y según el modelo ¿el modelo quién era? decía que y era igual a x beta más mu ¿no? entonces si reemplazamos a y por x beta más mu ¿no? y operábamos algebraicamente llegábamos a esta expresión que ya habíamos visto también en la unidad 2 que era muy útil para demostrar incesgadez y otras propiedades también de estos de este estimador ¿no? sobre la cual tomando valor esperado y bajo lo supuesto de que las x son fijas y las perturbaciones todavía manteníamos ¿se acuerdan? el supuesto de que estaban centradas en cero es decir que la esperanza del vector mu era un vector nulo ¿no? piensen que muy fácilmente entonces se llega a esta expresión 13 en donde el valor esperado del estimador de mínimos cuadrados ordinarios aplicado sobre el modelo original es igual a beta más todo este segundo término que por ser la esperanza de mu todavía eso no lo cambiamos hemos cambiado este supuesto aquí ya no está sigma cuadrado de identidad está sigma cuadrado de omega pero no hemos tocado para nada el supuesto de que la esperanza de mu mu solo era igual al vector nulo por lo tanto si eso es así entonces bajo ese supuesto quiero decir todo este segundo término se anula y nos queda que la esperanza de beta sombrero de mínimos cuadrados ordinarios la esperanza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios incluso bajo este supuesto es beta y por lo tanto el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es incelgado se mantiene incelgado a pesar de este nuevo supuesto de violar la homosedasticidad o la independencia entre los errores o sea que si usáramos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en lugar del de mínimos cuadrados generalizados incumpliéndose la homosedasticidad o la independencia de los errores lo mismo obtendríamos un estimador en seco por ese lado no habría ningún problema las estimaciones puntuales de beta seguirían siendo buenas estimaciones ahora veamos qué pasa con la varianza de ese estimador de mínimos cuadrados ordinarios demostremos la ineficiencia como habíamos adelantado de esto y ya habíamos dicho que el modelo transformado el transformado no el original es el que satisface las condiciones del teorema que vamos a marcar por lo tanto es el estimador de mínimos cuadrados generalizados que era igual al estimador de mínimos cuadrados ordinarios del modelo transformado el mejor estimador lineal incesgado de beta ya lo demostramos en la unidad 2 no necesitamos volver a demostrarlo y por ello por lo tanto el estimador mínimo cuadrado de mínimos cuadrados ordinarios de las variables originales no puede tener varianza mínima ahora cuál es su matriz de varianzas y covarianzas cierto eso no lo hemos visto si tomamos entonces varianza o covarianza sobre el estimador mínimo cuadrado y coordinario de beta esto es igual a la esperanza de los desvíos entre beta sombrero y su valor esperado y luego lo mismo pero trasputado si reemplazamos por esa a beta sombrero ¿no? de mínimos cuadrados por la expresión que encontramos hace instantes por aquí ¿no? ¿se acuerdan por la expresión 12 ¿no? hacemos que aparezca beta aquí entonces y teniendo en cuenta la demostración también que vimos hace instantes de que sigue siendo incesgado beta sombrero la esperanza de beta sombrero la podemos reemplazar por beta ¿no? y al habernos quedado beta por aquí positivo y beta por aquí negativo lo mismo aquí ¿no? podemos cancelarnos luego aplicando el valor esperado y recordando que las x las seguimos suponiendo fijas nos queda en el centro la esperanza de mu por mu trasputa porque el resto hace de constante la esperanza de mu por mu trasputa estábamos suponiendo ahora el caso más general de perturbaciones no esféricas la podemos reemplazar entonces por sigma cuadrado multiplicada por la matriz omega ya no por la matriz identidad bajo este caso más general ¿no? que permite la heterosedasticidad y la autocorrelación de los errores ¿no? y finalmente podemos sacar adelante todo a sigma cuadrado porque es una consta y llegamos así entonces a la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios que fíjense ya no se parece a la que habíamos encontrado nosotros para el caso de perturbaciones esféricas ¿no? no es la misma ¿sí? por eso es que no es la de mínima varianza ¿no? resumiendo entonces tenemos cuál sería la matriz de expresión para hallar a la matriz de varianza y covarianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios aplicado sobre las variales del modelo original ¿no? que claramente difiere de la que habíamos encontrado en la unidad 2 para el estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo el supuesto de las perturbaciones esféricas que venía dada por esta expresión que aquí he llamado 15 dice que claramente no son iguales ¿no? observen también que la matriz 15 no es otra cosa que un caso particular de 14 así como habíamos visto que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de beta ¿sí? en un caso particular del estimador de mínimos cuadrados generalizados de beta ¿no? aquí pasa lo mismo ¿no? esta matriz 15 es un caso particular de 14 14 es la expresión más general ¿sí? y la particularidad que tiene 15 es que es el caso particular ¿no? de 14 en donde omega es igual a la identidad fíjense que si omega fuera igual a la identidad hace de elemento unitario y entonces ni hace falta escribirla y acá nos quedaría x transpuesta x por la inversa de x transpuesta x si esta matriz x transpuesta x admite inversa ya habíamos visto que para eso hacía falta que x fuera de rango completo p ¿no es cierto? entonces esta x transpuesta x se va a poder cancelar con su inversa o simplificar mejor dicho con su inversa y entonces todo este término termina siendo igual a la matriz identidad que multiplicado por todo esto es igual a sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta x que es la expresión 15 ¿no? o sea que 15 es el caso particular de 14 cuando omega es igual a la matriz identidad o sea que lo que estamos viendo es que en realidad hemos encontrado un estimador este de mínimos cuadrados generalizados que es aplicable a casos más generales que el que habíamos visto anteriormente es un estimador más general que permite ¿no es cierto? violar los supuestos de homosedasticidad es decir que se cumple la heterosedasticidad y también violar el supuesto de la independencia de los errores es decir que se cumpla la autocorrelación del error ¿no? o sea que es un estimador más general que sirve para muchos más casos que el caso particular para el que está diseñado o para el que es más eficiente ¿no? el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que solo sirve entonces para los casos de perturbaciones esféricas modelos que cumplen los supuestos de homosedasticidad e independencia de los errores ¿no? ahora también estamos viendo que el estimador de mínimos cuadrados generalizados en realidad no es otra cosa que el estimador de mínimos cuadrados ordenados pero con la no menor salvedad de que aplicado sobre las variables transformadas no trabajando con las mismas variables ¿no es cierto? ¿sí? o sea que lo mejor que podemos hacer por ejemplo si dudáramos sobre o respecto a que el modelo cumpla o no con los supuestos de las perturbaciones esféricas es directamente aplicar el estimador de mínimos cuadrados generalizados es decir transformar al modelo de acuerdo a esta descomposición que hacía falta encontrando esa matriz P que hacía falta ¿no es cierto? para transformar a las variables del modelo alterar entonces las variables mediante esa transformación que implicaba premultiplicar tanto a la matriz X como al vector Y por la inversa de la matriz P y trabajar con las variables transformadas del modelo y ahí sí aplicar mínimos cuadrados ordinarios que equivale a esto que hemos llamado mínimos cuadrados generalizados y que entonces nos van a dar la tranquilidad de que incluso bajo la violación a los supuestos implícitos en las perturbaciones esféricas ¿no? tendríamos estimadores incesgados y de mínima variante muy bien ¿qué pasa con el estimador de la varianza del error? ahora nos hemos concentrado en la estimación del vector de coeficientes del modelo ¿no? pero también recordemos que hay siempre detrás otro parámetro que es la varianza del error ¿cierto? ¿sí? ese sigma cuadrado en realidad aquí no sería la varianza del error porque ahora ya no tenemos el sigma cuadrado en la diagonal principal de la matriz de varianzas y covarianzas del error sino que es una constante que multiplica a omega ¿no? pero ya no es necesariamente la varianza del error porque podría ya no ser constante esa varianza pero es evidentemente un parámetro del modelo que hace falta conocer ¿no es cierto? sobre todo si queremos hacer inferencias fíjense que aquí en la aplicación de en el cálculo de la matriz de varianzas y covarianzas ¿no es cierto? perdón aquí no porque este es el de mínimos cuadrados el de mínimos cuadrados generalizados ¿dónde lo tenía? por acá ¿sí? aquí estaba ¿no? en este cálculo interviene sigma cuadrados no solamente la inversa de omega entonces no solamente hace falta conocer omega ya sea para conocer al beta sombrero de mínimos cuadrados generalizados como también a su matriz de varianzas y covarianzas sino también que hace falta aquí para la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero conocer a sigma cuadrados ¿qué pasa si no lo conocemos a sigma cuadrado? necesitamos estimarlo entonces ¿cómo estimamos a sigma cuadrado? bueno si trabajamos con el modelo transformado ¿sí? y entonces aplicamos máxima verosimilitud porque se acuerdan que aplicando mínimos cuadrados ordinarios la suma de cuadrados residual no depende de sigma cuadrado entonces no existe un estimador de mínimos cuadrados ordinarios de sigma cuadrado podríamos encontrar el estimador máximo verosímil de sigma cuadrado aplicando lo mismo pero sobre las variables transformadas del modelo vamos a llegar al mismo resultado para el estimador máximo verosímil de sigma cuadrado pero sobre las variables transformadas habíamos visto ya en la unidad 2 que ese estimador era sesgado pero que se corregía fácilmente era igual a la suma de cuadrado residual dividido n ¿no es cierto? el estimador máximo verosímil se corregía fácilmente en lugar de dividir por n dividiendo por n menos p sobre n menos p a esa suma de cuadrado residual la única diferencia es que ahora vamos a tener la suma de cuadrado residual del modelo transformado ¿no? por lo tanto es la misma demostración de antes pero trabajando con las variables en asteriscos digamos ¿cierto? por lo tanto no necesita que volvamos a demostrar si ustedes desarrollan un poquito ¿no? a las transformaciones recuerdan quiero decir que la transformación consistía en a las variables del modelo premultiplicarles la inversa de p ¿no? y aplican algunos resultados que hemos visto recién van a ver que fácilmente se llega entonces a esta expresión que es la misma de aquí arriba con la ventaja de que está en función de las variables originales del modelo ¿sí? así que no hace falta transformar a las variables del modelo si tenemos esta fórmula directamente ¿no? en donde ya está la transformación implícita digamos ¿no? fíjense que aparece se vuelve a colar ahí dentro la inversa de omega ¿sí? y entonces ya nos permite directamente encontrar sin tener que aplicar la transformación el estimador llamado de mínimos cuadrados generalizados en realidad estrictamente sería el estimador máximo velocímil del modelo transformado ¿no es cierto? y además corregido porque no sería incesgado ese ¿no es cierto? pero bueno se lo conoce como estimador de mínimos cuadrados generalizados de sigma cuadra ¿sí? conociendo entonces todo esto ¿no? conocido el estimador de mínimos cuadrados generalizados y su matriz de varianzas y covarianzas entonces podemos hacer todos los contrastes de hipótesis que hemos visto en las unidades anteriores pero trabajando sobre el modelo transformado ¿no? aplicando estas fórmulas en donde se mete la inversa de omega para esto nos va a ser útil obviamente conocer cuáles son las sumas de cuadrados ¿no? el análisis de la descomposición de la varianza que bajo mínimos cuadrados generalizados ¿cierto? va a ser el mismo que hemos visto antes pero con las variables transformadas reemplazando las variables transformadas por sus iguales vamos a ver que llegamos muy fácilmente a esta descomposición de la varianza aquí tenemos la suma de cuadrados totales igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual bajo el caso de las perturbaciones no esféricas ¿sí? entonces de aquí va a ser muy útil recordar estas expresiones porque acuérdense que la mayoría de los contrastes usa o la suma de cuadrados explicada o la suma de cuadrados residual o la suma de cuadrados totales o una combinación de ellas ¿no? por ejemplo el test F de validad global del modelo ¿se acuerdan? en un consciente entre la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados residual dividido por su grado de libertad ¿no? que aquí van a venir dadas por estas expresiones entonces ¿no es cierto? entonces son muy importantes estas fórmulas tenerlas en memoria ¿sí? recordar estas formas por supuesto que aquí hemos expresado el caso en donde trabajamos en un modelo sin constante o en donde la constante puede ser una variable donde no hay constante ¿sí? todas las X son columnas que no no hay una columna en X que sea igual a 1 si hubiera una constante en el modelo una primer columna de la matriz X tiene allí todos unos ¿no? bueno recuerden que claramente aquí hay que restar tanto la suma de cuadros total como la suma de cuadros explicada si quiero hacer el test F ¿no? si quiero hacer el test F ¿sí? la variabilidad explicada por la constante que era igual a N por la media de Y aquí la Y transformada sería ¿sí? la media de Y aterisco digamos ¿sí? pero bueno esta es la expresión más general entonces a la que podemos llegar ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien y con esto entonces hemos visto cómo se llega a resolver el problema de la de la violación del supuesto de las perturbaciones esféricas y cómo podríamos trabajar en casos en donde no se cumple los supuestos que están implícitos allí que son la homosegasticidad y o la independencia nos queda pendiente ver para futuros videos entonces cómo trabajaríamos si no conocemos a Omega porque fíjense que en todo lo que estuvimos viendo recién está el supuesto implícito de que conocemos a Omega levantamos recién el supuesto de que conocíamos a Sigma al cuadrado y entonces vimos cómo estimarlo a Sigma al cuadrado pero no vimos cómo podemos estimar a Omega si todo lo que vimos recién las fórmulas que vimos recién de mínimos cuadrados generalizados sumatriz de ovarencias y covarianzas también dependían de la inversa de Omega qué pasa si Omega no lo conocemos de dónde vamos a sacar Omega bueno lo veremos en próximos videos nos vemos entonces en videos posteriores de esta misma serie hasta pronto